En este momento las autoridades de socorro, las autoridades de emergencia de la República Dominicana están ofreciendo una rueda de prensa para dar detalles de lo último que pueda ocurrir, lo que pueda suceder con el paso de la tormenta ya convertida en huracán cuando llegue a República Dominicana, la tormenta Issa. La tormenta Issa pasará sobre la parte sur-este de la República Dominicana con vientos sostenidos de 85 millas por hora. Veamos parte de la rueda de prensa. La provincia de Huerta está ahora mismo en amarilla. Si es que hay un error en el boletín, que naturalmente en la medida que vengan las precipitaciones va a fluir a rojo porque eso es el bajo lluvia. ¿Por qué cuenta? ¿Por qué cuenta de la rueda? Si ya hay comunidades donde se haya hecho a la rueda. ¿Y el personal con los cuales son? ¿Cuál es la rueda? La puerta es una cosa. El Centro de Operación de Emergencia ordena a la defensa civil que proceda a hacer las evacuaciones. Pero el patrón de evacuaciones lo establece a la defensa civil. Ya ese protocolo rige con el COE y la defensa civil trabajando siempre en coordinación. ¿Qué es lo que nosotros hemos decidido hace más de cinco años? Que las primeras evacuaciones se hacen a casa de familiares y amigos. Entonces, la segunda opción es los albergues. Y dentro de los albergues hay niveles de opción. Por ejemplo, lo primero que usamos después de casa de familiares y amigos que albergan aproximadamente entre el 60 y el 73 por ciento en ocasiones, dependiendo de las comunidades. Después entonces usamos las instalaciones deportivas. Luego usamos las iglesias. Y por último, en caso ya inaplazable, usamos las escuelas. Solamente hay una provincia donde usamos la secuela, que es en San José de Ocova, en primera y segunda instancia. En tercera instancia hay más, que ya sea una emergencia muy grave, que ya no se acojan más personas en casa de familiares y amigos donde usamos la secuela. Es decir, que en este momento usted no verá, quizás hasta el segundo o tercer día, que los albergues estén siendo administrados por la defensa civil de la Cruz Ova y protegidos por la fuerza llamada, asistidos por el plan social de la presidencia. El comité de gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública a través de la unidad y la dirección de emergencia, pero sobre todo por el saneamiento ambiental. Es decir, que he aprovechado su pregunta, su intervención, para aclarar que los albergues, usted no lo va a ver lleno de gente del primer día. Esa gente va a la casa de familiares y amigos, hasta un 70 por ciento. ¿Ya lo tienen hecho? ¿Se han llevado personas a casa de familiares? Sí, sí, casa de familiares. Incluso, oiga una cosa, como dijo la hermana, oiga, ya las personas se van ellos mismos. En la misma televisión vimos ayer, personas que lo estaban entrevistando, decían, no, 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 ya esto comienza a subir el río, ya yo me voy para donde mi prima, yo me voy para donde mi mamá, yo me voy para donde mi hermana. Algunos dijeron, bueno, yo me voy para las partes altas. Ese procedimiento, ya hay gente, ahora usted no lo puede contificar porque caen en casa de familiares, pero ya el proceso inició. ¿Con cuánto voluntario inició la defensa civil? La defensa civil tiene voluntarios registrados, mayores de edad, que no hay discrepancia con la ley de protección del menor, tiene registrado y ya con un seguro de vida, 9.500 voluntarios en el territorio nacional. Sí, sí, a disposición. Tan pronto el pueblo dice una alerta, la defensa civil procede con los niveles de acuartelamiento impregnatamente. Ya yo me he comunicado con todos los directores provinciales de la defensa civil y una cosa muy positiva es, como dijo General Méndez, y en la realidad está sucediendo, que los señores gobernadores están convocando, oiga, los señores gobernadores, en virtud de la ley 147, 5 sobre 2, que señaló General Méndez, y de la ley 257 que creó la defensa civil, los señores gobernadores son los incumbentes provinciales de la defensa civil y en los municipios los síndicos son los jefes de los PMR en la provincia, son los gobernadores y están haciéndose el trabajo. Esta fue una rueda de prensa ofrecida por las autoridades dominicanas de la defensa civil y del Centro de Operaciones de Emergencia. Ha sido un reporte desde la República Dominicana de Héctor Jiménez Peniche. ...plan social, poder económico, y también con una ayuda extra, un pie de avigo que emitió el señor presidente de la República en el día de hoy, donde dijo que toda el andambiaja del Estado debe estar a disposición de los organismos de protección civil. Gracias.